Muy bien, pues vamos a ver así a modo de introducción muy rápido qué es lo que vamos a hacer durante este programa, durante este training. La idea es crear una aplicación como esta de películas, donde vamos a tener un listado de películas que vamos a cargar desde una API, desde la API de Movie Database, donde nos vamos a conectar a ella y vamos a recuperar información, que luego pintaremos en un listado. Cuando hagamos clic en uno de los elementos, podremos navegar hasta el detalle. Aquí además tenemos algunos efectos de diseño que también explicaremos poco a poco y que te harán conseguir esta apariencia muy típica de las aplicaciones Android. Además, vamos a aprender por el camino muchas cosas que necesitas en tu día a día, como es cómo pedir un permiso, cómo acceder a la localización del dispositivo. Todo esto lo vamos a ir viendo poco a poco en los siguientes vídeos para que de la nada consigas crear una aplicación como esta en muy poco tiempo. Si vienes desde Architect Coder, que sepas que esta es la aplicación desde la que partimos en el programa. A partir de este punto ya podrás realizar el resto de las opciones que tienes allí. Y si no, si vienes desde el curso de Colding, esta aplicación es incluso un poco más compleja que vas a ver durante Colding. Así que una vez que has aprendido todo esto, el curso de Colding para desarrolladores Android te va a ser muy sencillo. Si por el contrario has adquirido esto como método para empezar a desarrollar tus habilidades como desarrollador o desarrolladora Android, que sepas que vas a conseguir aprender muchas cosas en muy poco tiempo y que esto te va a servir muchísimo para seguir avanzando. Y luego quizá dar el salto a aprender Colding a fondo o incluso, por qué no, a aprender arquitecturas, testing, inyección de dependencias. Todos esos conocimientos que damos en Architect Codes y que te harán llevar tu calidad del software a un nuevo nivel. Así que si estás listo o estás lista, vamos a empezar con el siguiente vídeo. Aquí debajo te voy a dejar, porque estos vídeos no los voy a volver a grabar, ya los tengo en YouTube. Te voy a dejar cómo instalar Android Studio, que es el entorno de desarrollo que ves aquí. O si ya lo tienes instalado, también te voy a enseñar a utilizar los emuladores o incluso cómo configurar tu dispositivo para desarrollar sobre él. Te voy a dejar tres vídeos enlazados a YouTube justo debajo de este, para que puedas echarles un ojo y aprender sobre todos estos temas si todavía no los conoces. Una vez que ya tengas listo tu entorno de desarrollo, podrás pasar al siguiente vídeo donde vamos a crear nuestra primera aplicación desde cero.